Buenas, último día de Feria de Vélez Málaga 2009, que va a ser también el último programita. Espero que se hayan pasado bien con nosotros. ¡Hala! ¡Adiós! Yo pido que todos los días sean de sol, yo pido que todos los viernes quieran de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón, si lloras con los ojos secos, llorando de lleno. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto, que te fueras sin decir adónde. Ay, amor, fue una apertura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor. No solo de pan y del hombre pino las cosas, vivo yo. Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo. ¿Te llamas guapa, no? Pues mía no es. Es guapa, sí, pero mía no es. Yo me la encontré ahí, el carro abandonado lo voy a llevar para mi casa. Me la he encontrado. Feria, ¿cómo va la feria? Hoy, muy bien, muy bien. ¿Qué te has habido comiendo ahí a mocho? No, a citunitas, hemos comido jamón, queso. Y bueno, ¿lloverá o no lloverá? ¿Qué pasa? Porque los malagueños son los peores. Aquí estamos las granadinas, que hacemos las mejores. A ver, a ver, ¿de Granada y hasta cuándo os quedáis? Hasta ahora mismo que nos vamos. ¿Qué está pasando en la feria? Muy bien, me la estoy pasando de PM, de PM. Creo que está sola, con amigos, ¿con quién está? Estoy ahora mismo sola, no me veis. La puedo disfrutar a tope. Una feria es para disfrutarla a tope. A tope, yo prefiero la día. De noche, porque hay que descansar para el día siguiente, ¿no? Pero bueno, hay que empalmar, ¿no? No, no, hombre. ¿Cómo que no? Estamos en crisis, no se puede llevar todo para adelante. ¿Pero si te da la cerveza un euro? Ah, sí, pero yo bebo... Gran Barceló. Ah, quería que me decís Coca-Cola. No, Coca-Cola, ¿no quieres? ¿Quieres? Gracias, gracias y disfruto de la feria. Muchas gracias, y un saludo. ¡Saludo! Es el sombrero más guapo que me lleva, ¿no? Me lo he comprado. ¡Papino! ¿Y eso es que se lo hemos comprado aquí para la feria, hombre? Nada más, es mi hallao. A los carricoches, ¿qué es lo que me da que ir? Nos vamos a montar donde quieres. ¿Dónde quieres montarte? En la montaña rusa, aquí hay. En la montaña rusa como la hay, la vamos a montar allí. No hay ni noria, ¿qué montaña rusa? Bueno, pues la montaña yo, mira. ¡Hola, buenas! ¡Hola, hola, hola! ¡Oh, oh, oh! Vaya sombrero más bonito, ¿no? A ver cómo va la feria. ¿O la feria va tu ven la mente? Si no llueve, ¿no? Aunque llueva, aunque llueva... ¿Esto qué es? Por todos lados, espérate. ¿Qué es? Por todos lados, espérate. Aunque llueva, aquí hay que estar. Porque esto es una vez al año. Pero si llueve, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos metemos? En cualquier sitio, debajo de los proyectos esto. ¡Viva el paro! ¡Viva el paro! Soy del Barça. Soy del Barça. Me gusta el Málaga. Yo soy de Arche. De Arche. De Arche. Emilio, ¿qué te preguntaron cuando fuiste a Cuba? A la calle, a la calle. Estoy robado, aquí he robado. Soy conceado de Arche. Del PP. Soy... De Vega el Parça. Me gusta el Málaga. Emilio, mira el Málaga. O me gusta. Pero soy de Málaga. De chico. Mira. Mira. Pero bueno, y eso hay que tener mucha sangre para hacérselo, ¿no? No, sangre no, pie. No, sangre no, pie. ¡Sangre, sangre! ¿Cómo es que usted viene tan guapa? ¿Para la feria? Muy bien, muy bien. Ay, ya, yo qué sé. Está guapa hay que sufrir, ¿no? Porque eso tienes un poco incómodo, ¿no? Un poquillo, un poquillo. ¿Y con la familia, amigos? Sí, con la familia, amigos, las niñas, todo. ¿Y los precios? Es que yo no pago. Es que yo no pago. Ah, me invitan, me invitan. ¿Por ella así de guapa? Claro, por eso. No, yo no soy de aquí. Melilla. Hace tiempo que no vengo. Estamos bien. La lluvia está la concha chonga. Guapa. ¿Qué es lo que es? Un tirapeo. Un tirapeo. ¿Qué? Un tirapeo. A ver, tirate un peo. ¿Los carricoches? Mañana. Me dan susto. Guapa. Gracias. Luisa. ¿Qué estás haciendo aquí en la feria? ¿Estás bailando? ¿Qué estás con los amiguitos? ¿Los carricoches? ¿Vamos a ir a los carricoches o no? ¿Te dan susto? Muchas gracias. Sigue así de guapa. Feliz amigo. ¿Tú qué estás haciendo ahí? Pues bailando. Bailar, pero si estás sentada. Venga, levantaros. Vamos a bailar. Comiendo pipa. Pues venga, levantaros. Vamos a bailar. No, 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 no. No, 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 no. Estoy comiendo pipa. No, no, no. Hola, buenas. ¿Cómo lo estamos pasando? Uh, mira, yo de puta madre. Yo estoy de puta madre. No me digas eso. Pero borracha no estoy, borracha no estoy. Vaya. Nadie ha dicho nada. Dios, que estoy mal de reino. Por favor, por favor. En tu bolso me lo han colgado a mí. Yo bastante tengo con el mío. Hola, ¿qué pasa? ¿Va a llover o no va a llover? Ay, no, no. ¿Y yo? Ya que nos deje estar a la tarde bien, ¿no? Y la feria, que es estupenda. ¿Y la feria de noche qué? Ay, yo no sé venir a pensar bailar. En la caseta. Antes de noche. Vestido de gitana. Oh, qué bien, oh, qué bien. Gracias, que disfrute la feria. ¿Qué te quieres decir? Pues nada, que eres muy guapo. Que eres muy guapo, muy simpático. Y que Dios te dé mucha vida. Y yo me voy a hartar a bailar. Esta feria, porque vaya que la niña que me va a ser tieta. La niña que me va a ser tieta. Más tieta que la mojama. Muchas gracias. La copla dentro y en la feria en todos lados. Además que es verdad, la copla aquí además a todo el mundo le gusta muchísimo. Aquí hay muchos seguidores del programa. Y nos hemos quedado los dos un poco impactados, ¿no? De la gente. El cariño de la gente. Bueno, la nueva edición, la Vivito, ¿qué pensáis? Bueno, no tenemos mucho tiempo porque estamos inmersos en una gira. Y los fines de semana estamos trabajando, cantando y todo. No, pero yo sí lo veo en internet, la verdad. Porque me pica la curiosidad. Digo, porque me da un poco de envidia que estén otra vez ahí dentro. Pero vamos, que con lo que veo va muy bien. Contarnos esa gira un poquito más. ¿Dónde os puede ver la gente? Tenemos en Fuegirola, que tenemos que ir. Vamos, estamos en teatro, sobre todo en sitios más recogidos. Ya no en campos de fútbol, auditorios, eso ya como que no. Hasta que no empiece otra vez la etapa de las ferias y las cosas. ¿La gente se nota el cariño de todas las edades? De todas, desde niñas pequeñas hasta mujeres mayores que nos paran, nos piden fotos, autógrafos, en fin. Y en la feria de Belén no podía faltar, ¿no? No podemos faltar. Yo estaba, anoche estuve en su tierra y hoy me la he traído para acá para pasar estos días ya que ella conozca la feria de mi tierra, que es algo que llevo dentro, ¿no? ¿Cómo la veis? ¿Nos dejará el tiempo o no nos dejará? Yo creo que sí, si no hay muchos tordos, ¿verdad? Y nos tapamos, donde sea, y si no va para la villa a todo el mundo. A mi barrio, a mi casa, que vamos a liarla. Muchas gracias y disfruta la feria. Gracias a vosotros. Igualmente. Abusadora, 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 bendita sea la hora en que te encontré. Se hace calor, el latisco subiendo el vapor. Se hace calor, el latisco subiendo el vapor. La revolución se siente, se siente caliente. La disco hay high, mujeres viniendo por tu bailar. Yo la llamo y la cae, ella tiene mi sal. Está buscando que le den el perra y un rato. Niña dos con mandal y traje, por boca. Lídera de nuevo descontrola la gata. El negocio se trata de ganar más plata. Sedúceme en el gallo, yo aprendí la fogaja. Las luces de neón que luce. Gracias, no te veo. Yo quiero un caquito, si tú me dejas de fumo, de consumo. La gente está animada, ¿no? Sí, yo lo veo con mucha animación y con ganas de feria. También el consejal de fiestas nos ha dado hoy por el Día de Agualle. Nos ha dado media hora más de casetas. ¿Hasta qué hora está aquí el ambiente bueno? El ambiente está más tarde, pero como hay que hacerle caso a los reglamentos, pues hasta las 7. Pero hoy nos ha dado hasta las 7 y media. No es el primer día que vengo, estoy muy contenta. Y está esto, mavi, mavi. Mañana ya vendré y nos pasamos muy bien. No va a dejar la lluvia disfrutada, ¿no? Claro, y aunque llueva, venimos nosotros aquí. Debajo del techo nos ponemos, pero salimos. Muchas gracias, que disfrute la feria. Adiós. ¡Gracias! 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 Bueno, Paqui Torres, bienvenida a la Feria San Miguel. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y nada, estar aquí en esta Feria de Belén es un placer para mí, ya que vivo en el Rincón de la Victoria y me pilla muy cerquita. Así que a echar un día de feria. Bueno, pues ya llevo casi siete años viviendo aquí, así que ¿qué te voy a contar? Esta es mi segunda casa, aunque como tú bien dices, nací en Córdoba, pero ya llevo muchos años aquí y la verdad que yo creo que ya mi vida está en Málaga. En 2006 estuviste en televisión en Canal Sur con Lo que yo te cante y luego en 2007 fue lo que se llama Copla. Cuéntanos la experiencia por el programa. Bueno, pues pasar por el programa Se llama Copla ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, porque gracias al programa he tenido la oportunidad de que la gente me conociera, de poder realmente dedicarme a lo que me gusta y escuchar la Copla por todos los rincones de Andalucía, que para mí es un sueño, claro. Acabas de terminar una gira por toda Andalucía, donde llevas a los bailarines Se llama Copla, en el mar de Copla, junto a tu compañera Maite Moreno. Bueno, pues cuando terminó el programa Se llama Copla, yo ya era amiga de Maite Moreno desde antes y juntas decidimos crear una compañía artística para crear espectáculos y de ahí surgió la idea de Abanico de Copla, donde es un espectáculo precioso, audiovisual, llevamos con músicos en directo, llevamos a las bailarinas de Se llama Copla y la verdad que el espectáculo ha sido todo un éxito por todos los sitios de Andalucía donde hemos estado. Bueno, cuéntanos ese secretito que hay por ahí, que te estás preparando para actrías, ¿hay algún proyecto, hay algo, algo? Bueno, pues sí, estoy estudiando en la ESA, en la Escuela Superior de Arte Escénica de Málaga y nada, ya estoy en el segundo año de la carrera y he hecho unos pinitos como figuración en Arrayán, en la serie Arrayán y la verdad que muy contenta, aprendiendo mucho y abriéndome campos en todo lo que se pueda. Bueno, pues a raíz de que hicimos Maite Moreno y yo el espectáculo Abanico de Copla decidimos grabar un disco para poder venderlo en los conciertos para que la gente, si pudiese llevar el disco a su casa, que recoge todo el espectáculo que hacemos en directo. Y la gente lo puede comprar en nuestros conciertos y a través de nuestra página web www.abanicodecopla.com Desde allí pueden ver nuestra agenda de conciertos, pueden comprar el disco y ver todo, toda la página, que está muy bonita. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Te voy a dar una paliza por haber He escrito mi nombre dentro Tú lo has hecho porque ayer yo te invité Cuando ibas con tu amiga de la mano Se acababan de encender Bien, aquí estamos, que acabamos de empezar De Granada Porque me ha invitado aquí mi amiga y me ha enganchado ¿La primera vez que viene? Sí, la verdad es que sí, el primer año que vengo ¿Qué le parece el ambiente? Muy bien, como está la feria, todas tienen que ser buenas Venía sin arreglarse Y la he vestido en la casa Está guapa, ¿eh? Está guapa, ¿eh? Muy guapa, muy guapa, que lo disfruten Bueno, tenemos con nosotros al líder de Malos Estratos, Salvatería A ver, a ver, cuéntanos cómo va esa carrera discográfica Fatal, fatal, fatal No, porque la cosa en general está muy mal, muy mal Y hay muchos grupos buenos que no tienen discos Y están funcionando a nivel garito Pero vaya, que en general la cosa es muy mal La música está muy mal ¿Qué estáis haciendo? A ver Lo que nos va saliendo, actuaciones Hace dos semanas hemos ganado un concurso a nivel nacional En Murcia El líder somos los cinco componentes de Malos Estratos Aquí mando un saludo a Ángel, a Marcos, a Lain, a Pepe Y bueno, quiero invitar a una amiga Ella canta con nosotros los directos Se canta su semita la puta madre Ella es Ana Lo más bonito del grupo Pues canto nada más que cuatro cancioncillas Porque yo poco voy subiendo Empecé por una Pero bueno, ya iremos sacando nuevas cosas Este próximo viernes, día 2 Estaremos en la Tortuga Rock and Bar Que está ahí en la viñuela Para todo el que no nos haya visto Bueno, el directo es impresionante Y... Según me dice la gente Estamos considerados de los grupos más... Que aportamos un poquito de calidad a los directos Dentro de la espera malagueña de grupo Debemos dedicarnos a componer lo que será nuestro próximo disco E intentamos aportar algo nuevo a la música simplemente Y divertirnos tocando Bueno, y cuéntanos tú cómo lo vives Con la familia, con los amigos aquí Bueno, con la familia que está por aquí Y con los amigos que han venido de Málaga aquí Que siempre procuro invitar a los amigos de fuera Porque con los amigos de fuera Hay que traerlos, que conozcan más nuestro pueblo Para ponerlo en valor Si se conoce también una de sus tradiciones Que es una real feria Pues los amigos lo aprecian Porque no está... Esto no está visto por ahí Entonces... El primer amigo viene de Vitoria, de Bilbao Y disfruta que es una feria con nosotros Trabajo tenemos aquí a reventar, ¿no? Lo que cuenta tú Que la feria genera muchos... Muchos desperdicios y basura Pero... La empresa está haciendo un esfuerzo importante Tanto la consagraría de limpieza En poner un amplio dispositivo Para que tengamos en las calles Limpias para la mañana siguiente Para trabajar Entonces, la empresa está portando bien Tanto la consagraría de limpieza Junto con los emperarios Estamos diciendo lo imposible Porque de esto acorde a la ciudad que tenemos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, a ver, cuéntanos ¿De dónde eres? De Borges ¿Y es la primera vez que viene? La primera vez que me ha encantado La feria de Vélez ¿Pero qué ha venido el último día? Hombre, cuando he podido Yo, cuando he podido Pues vengo con mi marido Mi amiga en Vélez Mi amiga Raquel ¿Quién en Vélez? Se cazó de dos años Es lo que más canta mucho la feria, ¿eh? El sábado estuvimos y estaba lloviendo Y hemos venido hoy Y hemos salido como los toros del sisquero, vamos Ojalá que disfrutéis la feria Muchas gracias Somos de la asociación Amas de casa Torre Bahía, eso Y somos de aquí De Torre del Mar Y venimos a tratárnoslo muy bien Aquí A la feria de Vélez San Miguel La feria que ya se acaba, ¿no? Que ya se acaba Pero yo este año La he podido aprovechar muy poco Pero hoy digo Y la aprovecho yo Así que el primer día He venido Vaya niña más guapa Que vienen vestidas Cuéntame, ¿cómo te llamas? Baila ¿Qué vas vestida? Baila Baila un poquito Baila un poquito Baila un poquito Hoy te encontré Más guapa que nunca No sé por qué Pero tu belleza deslumbra Por tanto de ti Quieres rompe corazones Porque solo con verte Al alma llena de ilusiones No María Cántanos algo Ay, chiquillos No te pillas nada No, tolita, tolita No, que se rompa perdida Que va Pues mira, estoy pasando de escándalo La verdad es que muy bien Sin ganas Que se termine la feria Las cosas como son No quiero que se termine Bueno, y esa camiseta del koala A ver, explícanos Explícanos eso que es lo que es En vuestro... Cadena Cadena de energía a lo mejor Cadena de energía a lo mejor Que ahora va a ser 24 FM Y va a ser un bombazo Hacer un bombazo Muchas gracias Que disfrutes la feria Gracias, igualmente Que el tintillo está muy bueno Que bebe un poquito Para estar más alegre ¿Para qué tiene estas tapaguitas? Una amiga Que el corrillo, que venga el corrillo Vení pa' acá Ahora vamos pa' arriba y pa' abajo Cuando nos bebamos esto Ya nos ponemos más alegres ¿Dónde está la juventud? No tienes más marcha Que mucha juventud, vaya ¡Hombre! Ya ves, ya ves que sí ¿De Córdoba? ¿Y es la primera vez que viene? Bueno, a la feria Sí he venido la primera vez Pero vivo aquí en Torre del Mar ¿Qué le parece la feria? Uy, estupenda Una mijita, una mijita pa' mí Una mijita pa' mí Venga, la copia Venga, la copia Un año más Un año más Mi anhelos se han cumplido Y la gente de la torre A la feria hemos venido ¡Olé! Muchas gracias Ya era guapo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O yo doble o doble o doble o doble? Todos me fue muy doble Todos me fue muy doble La feria es muy bonita Bonito de sol Quiero disfrutarla Y esta noche También Porque es la mitad de precio Y nos gusta montarlo en la casadita Yo no quiero problemas Que los problemas amargan Si estoy contigo a tu veras Los problemitas se van Que yo no quiero interese De conveniencia fija Me he dado cuenta Me he dado cuenta, mi niña Que esta es la vida muy mala Que esta es la vida muy mala Y si no llego a fin, teme A mí me sobra con tu beso Que es tu forma de querer Que yo no quiero problemas Que yo no quiero problemas Que los problemas amargan Si estoy contigo a tu veras Que los problemas amargan Que yo no quiero interese De conveniencia fija De conveniencia fija Me he dado cuenta, mi niña Que esta es la vida muy mala Que yo no quiero estar Me he dado cuenta, mi niña Me he dado cuenta, mi niña